Espera, espera, no te vayas, por favor, hay una palabra de Dios para ti y para mí, ¿sabes qué? Salmo 61 dice, oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende, por favor, desde el cabo de la tierra, Señor, clamé a ti, cuando mi corazón desmayare, llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido refugio y torre fuerte delante de mi enemigo, ya que Dios es tu protector, que Dios bendice tu vida en los momentos más fuertes y más difíciles de nuestras vidas, cuando nosotros clamamos, estamos pidiéndole a Dios su protección y Dios manifiesta su protección en ti y en mí, Él es fiel y justo para manifestar su protección a cada uno de sus hijos, Dios, Dios es un Dios que te bendice, Dios, Dios es un Dios que te guarda, Dios es un Dios que nunca deja de ser y que a pesar de que todos tus amigos se alejan de ti, Dios nunca se va a alejar de ti, ¿por qué? Porque eres Dios y es tu mejor amigo, sígueme en esta plataforma para mayor reflexión, Dios te bendiga, te va a recomparte, lo da de corazón.